Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Como siempre, los saludos del nuevo club y hoy tenemos BookTag. La primera pregunta dice, ¿audiolibros o libros en físico? Para mí, yo creo que tienen sus ventajas. Yo no encuentro desventaja alguna porque un audiolibro lo puedes escuchar. Inclusive a mí me evoca cuando de pequeño escuchaba radionovelas con mi abuela. Y eso fomenta mucho tu imaginación porque te imaginas los lugares, los momentos, las personas, los acontecimientos. Y un libro en físico, pues es lo más rico que puedes obtener. Palparlo, tocarlo. Ustedes saben lo bonito que es ese libro. ¿Tapa dura o tapa blanda? Yo creo que esto es, híjole, yo más bien es una pregunta que yo lanzo a las editoriales. ¿Por qué no sacan libros en pasta dura? Es lo que no entiendo. Tan bonitos que se ven, tan padres que se ven. Yo haría un esfuerzo, aunque sé que es caro, yo haría un esfuerzo por comprar un libro en pasta dura. Y como lector, yo agradezco una hermosa edición en pasta dura o tapadura. O sea, aunque digo, pues ya, si el libro que tú quieres, pues ya no está en ese formato, pues ni modo. Tienes que conformarte con la edición más suave. Creo que yo me declaro fan del tapadura. ¿Libros de ficción o no ficción? Amo los libros de ficción, amo la novela. Pero, por mi profesión, tengo que leer mucho libro de no ficción, libro de superación personal, libros teóricos. Que, pues, para mí son ambos tan necesarios e indispensables. ¿Mundos fantásticos o problemas de la vida real? Vaya, yo sí me declaro un poquito más fan de literatura que tenga que ver con problemáticas de la vida real. Por, bueno, leí El Señor de los Anillos, me encantó. He sido de la tecnología que más me ha gustado. Y la única que he concluido de las sagas. Pero, este, yo soy un lector de situaciones de la vida real. Ay, Dios mío, con esta pregunta y sobre todo con mi respuesta. Perdónenme los fans de Harry Potter. Perdónenme los fans de Crepúsculo. Pero, la que corresponde a, que tengo que escoger a, si Harry Potter o Crepúsculo. Temo decirles que ninguna de las dos sagas concluí. Harry Potter se me hizo, se me hace una literatura para niños en sus primeros tres libros. Y Crepúsculo se me hace una falta de respeto a Anne Rice. Yo leí Entrevista con el Vampiro y me quedo con los vampiros de Anne Rice. Thank you very much. Yo tengo un iPad y apenas me estoy incursionando en la lectura por bioelectrónica. Y me está gustando mucho, aunque tengo que, disculpen si soy reiterativo. Me gusta mucho el libro en físico y sí me está costando trabajo leer en un dispositivo electrónico. Pedir prestado o comprar. Más bien me ha tocado la otra parte. Me ha tocado que me piden prestado mis libros y malamente no me los han devuelto. Para esta pregunta, yo prefiero comprar mis libros y sí me pongo muy quisquilloso a la hora de prestarlo. Creo que la librería online ya tiene un nuevo mercado que se está abriendo sobre todo. Que en ella puedes encontrar libros que en la librería sin físico no se encuentra. Y Conflicto Eterno, sagas o libros autoconclusivos. Debo decir que apenas voy empezando a agarrarle el ritmo y el gusto por las trilogías y estas sagas que están tan de moda. Ahorita ya terminé la saga de la selección de Kierakas. Pero ustedes saben que yo soy más fan de los libros autoconclusivos. Libros con literatura extensa o cortos, no sé. Yo pienso que depende del historio del propio escrito. Si la historia es interesante, pues adelante. Soy fan del romance, ustedes lo saben. Yo amo la literatura romántica. Últimamente me está atrapando mucho las historias de acción. Entonces, pues, ya. Ahora sí que ustedes recomiendan un buen libro que combine el romance y la acción. Leer en el sofá, acostadito en tu sofá o tomando el sol. Algún veinte cobijitas para el frío. Y leyendo tu novela preferida es maravilloso. Sobre todo en tiempos de Navidad. Es riquísimo. Y por otra parte, imagínense. Sol, playita, arena. El sonido del reventar de las olas. Una bebida. Y tu novela preferida también es riquísimo. Chocolate caliente o café. Yo se los catafixeo, como decimos acá en México, por un programa infantil de los domingos. Yo se las cambio por un té. Y por último, leer una reseña o decidir por ti mismo cuál libro es el que va a estar en tu estantería. Yo solía ir a las librerías y guiarme mucho por la sinopsis. Desde que empecé esta onda de los videos en YouTube, sí me dejó guiar un poquito por las reseñas que realizan ustedes. Y bueno, este ha sido el book tabelé de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que no haberme enredado tanto con las ideas y haya sido un poquito claro. Ojalá que lo hagan. Compártenme sus ideas. Si les gustó o no les gustó, manita arriba. Si les gusta y todos sus comentarios en la cajita de la descripción son bienvenidos. Así que no me queda más sin decirles que tengan unas muy bonitas lecturas. Y nos vemos en el siguiente videoblog. Nos vemos.